¡CHIENCE! ¡CHIENCE! ¿En serio? No, me jodas Vamos equipo El flash de shiro ya. ¡Dios! ¡Apromedio! ¡Apromedio! ¡No! Esto no va a quedar así. Se va acelerando. La usa al revés, tío. La usa al revés, señores. Ay, yo qué sé. ¿Le quito la kill? ¡Uy! Me puse nerviosa. ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme, sígueme! ¡Súbete otra vez! ¡Estoy tanqueando yo, Kami! Tío, no le deis kills al G, porfa. ¿Por qué mi equipo trolea? O sea, es su única win condition el G, por favor. ¡Que lo mata, que lo mata! ¡Uy! Tío, tened cuidado, tío, que el G es lo único. Que cuando tengas dos ítems, estoy estúpido. En plan, va a matar a dos. Pero, Antonio, no te escuchamos. No te escuchamos. ¿Por qué? No sé, le... Pero yo a Antonio no lo escucho. ¿Cómo tú lo escucháis? No, yo no. Es que no lo escuchamos. ¿Antonio? Hola. No sé. No me escucháis. ¿Decís? Hola. Loco, en serio estoy muter. No entiendo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No tengo mana! ¡Voy, voy, voy! ¡No, tío! ¡Pero me lo cae! ¡Sepa, que tiro ulti entonces! ¡Mamahueva! ¡Bum! Era bueno, broma. ¡Hostia! ¿Equipo? Maten aquí, maten aquí. ¿Vale? ¿Word? ¿Word? ¿Double kill? ¡Oh! Me revivo. ¿En la Nami? ¿Y aquí? Ah, está viva todavía. En cinco segundos la mato. La mato, la mato, la mato, la mato, la mato. La recontra mato. ¡Qué amigo! ¡Tiene ulti a Soraka! Voy, voy, voy. Dame un viso, la nipeo, eh. Mira, mira, mira. Soy un francotirador de élite. Soy un francotirador de élite. Soy un francotirador de élite. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Yo también, yo también. ¡Hostia! No tiene flash, no tiene flash este, Cami. No tiene flash. Lo matas, es turbo useless ese tío, eh. No tiene niñito. ¿Aquí se va a qué? ¡Uy, lo que pega sola! ¿Qué pasa, Antonio? ¡Qué buena soy! ¡Hey! Lo echas tú, eh. ¡Penpolis! Tío, ¿a quién me subo, tío? A mí. Madre mía, yes, vas, cachonda, perdida, chica. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Qué pega? ¿Por qué? Lo mato, lo mato, lo mato. ¿Cómo no lo mato? ¡Qué buena! ¡Vente, vente, vente! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy! ¡Eso es para mí! ¡Me cago en Dios! ¡Venga, acabad, acabad, acabad. ¡Qué buena soy! ¿Me curas? ¡Qué buenos que somos, tío! Todo gracias a la nueva colección del pesca de League of Legends. Sí, Andrea, acabamos. Me acabo de matar una sola con opa uno. ¡No te veis, no te veis! ¡Tío! ¡No te veis! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tonto? No gano ni un solo Q, voy a perder esto también. En verdad, en verdad, muy clean, ¿eh, Avid? Gracias, Antonio. No esperaba nada de ti, pero... ¡Joder, tío! No esperaba nada. Vienes de estar ahí de fiesta, no sé qué, de nada. Y de repente aquí, bueno, ¿eh? ¡Hostias, problemas! ¡Súbetela, eh! ¡Súbetela, eh! ¡Flashia! ¡No, no, no! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Flashia, flasia! ¡No! Eh, no sé, tío. ¿Podemos... ¿Podemos hacer replay? ¡Rimace, por favor! Y voy a fechequear, eh. ¿Por qué no empiezas en bot? ¿Por qué no empiezas en bot? ¡Oh, my God! ¿Por qué pausas, Avid? ¡Explicamelo, por favor! Es que me ha dado mucha gracia. No, no, es que por qué... Es que por qué pausas. Bueno, tengo guard, ¿eh? Iba a guardear, pero... ¡Está yendo, bot! 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 ¿Vale? ¿Estamos vistados bien? Le robo el blue, eh. Sí, sí. Vale. Eh, divear top es complicado. ¡Buena, buena! ¡Buena, 10, coño! ¡Joder! ¡No, ya lo voy a bajar! ¡Está otra vez! ¡Que vuelva! Muy bueno, eh. Muy bueno, eh. Muy bueno eso que habéis hecho. Se ha gastado tiempo ahí y no se ha ganado. Tiene dos capsules. Muy bien, Abby, por avisar. Gracias. No, de nada. ¿Hola? ¿Estáis tontos? Sí, ya hace pecho. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que sufra, que sufra, que sufra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Te lo como todo! ¡Qué buen robo! ¡Eres muy buena y muy guapa y RL! ¡Pero han hecho alguna vez! También te quiero. ¡Vaya, por ti! ¡Está aquí la Zoe! ¡Está aquí la Zoe! ¡Está aquí! ¡No, dame yo! ¿Aquí? Redentón no tiene flash. ¡Ah, por lazo, eh! ¡Muere! ¡Oh, eh! ¡Oye, pero por qué me la... ¡Ya está! ¡Ya no te come el c***o, tío! ¿Y qué es esta caja ese que es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pause? ¿Cómo? ¡Pause! Redentón está missing. ¡Sí, que sí, que sí! Bueno, luego te viene y... ¡No me subió la R! ¡No me viene y lo mato! ¿Qué nos calláis, tío? Es level 6 sin R. Ese tío no tiene ulti, no tiene ulti ni flash. Este tío. Oye, es verdad. No tiene ulti ni flash. No tiene ulti ni flash. No, tampoco. Vente pies experiencia ahora. Tiene ulti en dos. Y te ponen chulas, cuidado, eh. Ayúdale, ayúdale. ¡Ojo a la Q! ¡Qué buena, Abby! ¡Clean! ¡Te chupo! ¡Ok! ¡Eso ha bailado mejor, has visto! ¡Ok! Bueno, ulti. Esta kill es para mí, eh. Déjame darme cara de santo con ella, por favor. ¡Metela, cometela, 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 com! ¡Dios! ¡Perdón, perdón! ¿Anti, ya sabes por qué te he puesto el alanto? ¿Por qué? Porque la vida no va a saber ni uno. ¿Por qué? ¿De qué vas? No, es broma. ¡Muy a mi amor! ¿Qué haces eso? Yo lo he pillado. Yo lo he pillado. ¡Esta fuerte Draven, eh! ¿Me metéis a ir a Iberian? ¡Tiréis más héroga chila, creo! ¡Uy! ¿En serio? No lo sé. ¡Ah, estoy bajo, ah, estoy bajo de lo, eh! ¡Ah, estoy bajito! ¡Voy con teleport, voy con teleport, voy con teleport! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Voy a flasharle, voy a flasharle, voy a flasharle! ¡Mátalo, matalo! ¡Le pillo, le pillo, le pillo! ¡Yo farmeo, chicos! ¡Por culo de la mara! ¡Los cojones! ¡Uy! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Loco! ¡Oh! ¡Me va, queo! ¡Están esperando que me quiten, chaleco! ¡Bosu! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Lle damos, le damos! ¡Mira, mira, los he turnido a todos! ¡Ya no me voy! ¡Hostia, cabrón! ¡Qué guau! ¡Tengo una ulti! ¡Tercero dragón, eh! ¡Tercero dragón en 20, eh! ¡Cuidado! ¡Ese, yo voy, ya! ¡Ese, ese, 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 se... ¡Se discute! ¡Ese, ese se pelea! ¡Sí! ¡Correcto! ¿Yo también voy? ¡Dame visión, lo empujo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Grey, grey, grey! ¡No veo, no veo! ¡Hostia! ¡Estamos tomando más ensangrado! ¡Te protege! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Date los maites, eh! ¡Doro va, Lux! ¡Que se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Doro, menos mal, eh! ¡Me pillas! ¡Voy, muy bien! ¡Tengo red, si le pego un auto! ¡Buenas noches, zeta, zeta! ¡No mato, no mato, no mato, no mato, no mato, no mato! ¡No me lo llevo! ¡Buena, Jess! ¡Otra Q, otra Q, otra Q, otra Q! ¡Ultima! ¡No sé, muere! ¿Tienes ulti? ¡Estáte quieto! ¡Perdón, perdón! ¡Buena! ¡Tengo un blue! ¡Qué guapo en el agujero de este, Char! ¡Hostia! ¡Me puede colar una teta por aquí! ¡Hostia, pensaba! ¡Hostia! ¡A ver, foto! ¡Mira, muira! ¡Dale, sale el bicho! ¡Dragón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Jess, cuida, Jess ¡No! Le he dado un cabezón Un cabezazo ¡Vale, dragón, dragón! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Es una locura de esta mujer! ¡Es muy buena! ¡Está muy buena también! ¡Abril! ¡Eh, viene, 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 viene! ¡Te hago pili! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Lo siento, he fallado! ¡Tira, tira, tira! ¡He fallado! Bueno, le he dado solo a uno ¡Qué buena! ¡Oh, he pisado la bomba! ¿Acabas en medio? ¡Es una mierda, tío! Pero ahora, el chat sí que lo escucha aún Claro, si no me escucha Dice uno en mi chat Que se callan Abby y Jess Que me estoy poniendo tontorron ¡Uy! 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 Por la cara Tengo un ítem que no lo he usado en toda la partida, tío ¡Tap! ¡YG! ¡Tira a auxiliar esto! Somos el mejor equipo del mundo, tío Ah, no, hostia, es verdad Da igual Pase de burrito, chat Pase de burrito, Pase de burrito, chat ¡Hostias! ¡Vete, vete! ¡Qué tontos ahí! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Me chumo la E, eh! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Go, go, 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 go! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hado yao, eh! ¡Ay, que me he cao! ¡No! ¡A un dios! ¿Qué haces? Vale, puedo ir, puedo ir, puedo ir, puedo ir, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No te mueras, eh, estoy yendo ¿Tiene flash? ¡Venga, tonto! Si es que soy más buena que el pan ¡A vi, a vi, a vi, a vi! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? Hostia, al revés, matala, matala Aquí, aquí, aquí ¡A ponle, a ponle! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Soy muy buena! ¿Has visto eso? Eh, hemos matado YesQ y yo Dos para dos A Shiro y Mylene, eh Poco se habla Poco se habla Hostia, vais a... Vais a hacer crisis Crisis Tenemos videos para YouTube Estoy muy buena ¿Qué me ha dado protobel? ¡Spray! Y esta la cojo del cuello así ¡Protobel, sí, protobel! ¡Estoy muy buenos, ¿no? Estoy aquí Vale ¡Le hago petrita! ¡Qué buena, buena! ¡Tanquea tú, tanquea tú! Estoy tanqueando, estoy tanqueando Hostia, no la cojas Buena Muy buena, eh Muy buena, muy buena, muy mancha ¡Estamos 17, 4! ¡Estáte quieto, estáte quieto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llegando, eh! ¡Un flash! ¡Ja, ja! ¡Coge la internet! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! Y los otros de risa ¿Llegó? Pero si son allí esos que me banean Irelia ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Ugh! ¡Ok, buen champion, la Irelia! ¿Está llegando? ¡Hostias! ¡Vamos, perdido! ¡Lleon! ¡Ah, me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Mentro kill! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Oh, sí, buena! ¡Antonio! ¡Qué bonito lo juega, eh! ¿Beloo King? ¡Ok, Antonio! ¡Llegó, Antonio! ¡Ok! ¡Es aquí demasiado, tío! ¿Qué es esto? ¡Nada, nada! ¡Por eso no puedo! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ugh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, era muy bueno! ¡Hace, ha tirado flash! ¡Hace, ha tirado flash! ¡Ok! ¡Era muy buena, cambie, esa, eh! ¡Era un buen trae, sí! ¡Pero cuántas veces tienes esa habilidad! ¡Qué bueno! ¡Cada vez que mata a uno, resetea! ¡Es con uno, es con uno! ¡Claro! ¿Lo drake? ¡Lo puedo matar, eh! ¡Pero no drakes! ¡No drakes hard! ¿Me puedo girar, eh? ¡Han dicho que no se ope, eran! ¡Pero esto! ¡Ok! ¡Ok, equipo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡La duveta de ping-aiming, eh! Antonio! Si lo juqueas, si lo juqueas, lo mato. ¿Qué haces? ¡Pero! ¿No como? ¿Estoy, pero más silenciado? ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Vamos? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Muyísimo! ¡A cabros! ¡Tranquillo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Un empaje! ¡Me cago, mi puta madre! ¡Venga, los decimos todos, va! ¡Yo lo escribo con lector! ¡Ve, veros, vi! ¡Joder, tío! ¿Qué trajejas? ¡Te he contado! ¡GG! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias por ver el video.